Comenzar dando las gracias porque ya somos una comunidad de más de 5500 personas, exactamente 5519, en este momento en que hice el video. La pregunta es, ¿cómo llegar de 5519 personas a un millón o más de un millón de suscriptores? Yo estoy súper feliz porque para mí era un sueño prácticamente inalcanzable. Tengo este canal desde el año 2015, si mal no recuerdo, y desde que llegó Uruguay fue que empecé a ponerle un poquitico más de agua, amor, para que esta planta de YouTube siguiera creciendo. Y actualmente, después de tantos años, es que estoy recogiendo los frutos, no tanto por el tema económico, sino más bien porque más personas me siguen, más personas saben mi trabajo y más personas están dentro de nuestra comunidad. Hace un tiempo le había dicho a mi hijo que yo quería convertirme en uno de los mejores YouTubers a nivel mundial, a nivel internacional. Y él me dijo, papá, eso está difícil porque hay un YouTuber que es muy conocido, no voy a decir el nombre de él acá, pero seguramente ustedes lo conocen. Y es verdaderamente es casi imposible, no vamos a decir imposible porque esa palabra no me gusta, pero es un reto bastante grande poder ganarle a ese YouTuber. Si no le ganamos, por lo menos estar entre los mejores YouTubers del mundo, que ya para mí es bastante. Te voy a comentar mi experiencia y es algo bien difícil, no te voy a decir que es fácil. No empecé este canal de YouTube ni en las redes sociales siendo joven, que a veces empezar de joven te da muchas ventajas porque estás un poco más empapado con la tecnología. Pero aún así me parece que no es imposible, simplemente tienes que dedicarle más tiempo, más tiempo que otras personas. Hay otras personas que tienen más habilidades, hay otras personas que tienen más dominio de las redes sociales. La cuestión suerte juega un papel bastante importante porque hay personas que le dan, le dan, le dan, le dan sin obtener nada. Y hay personas que le dan no tanto y empiezan a obtener los beneficios. Creo que se trata de ser perseverante, ser persistente. Recuerdo cuando yo vivía en Cuba, mira, me encontré 20 pesos. Wow, parece que este video va a tener éxito, me parece. Recuerdo cuando empecé mi carrera de payaso en Cuba, no sabía ni qué iba a hacer, no sabía cuál era el camino, no sabía cuál era el rumbo. Y me dije, yo quiero ser uno de los mejores payasos de Cuba. Y si no fui uno de los mejores, por lo menos las personas reconocían mi trabajo. Recuerdo que al principio las personas me preguntaban cuánto yo cobraba y ya después de tantos años, o ya después de los 10 años, ya las personas me decían, pavilo, te quiero en mi fiesta. No importa lo que cobres, cuando terminaba el cumpleaños me decían, cuánto te debo, tanto. A veces me daban hasta propina, propina bastante buena. Algo similar es lo que sucede en las redes sociales, lo que sucede en cualquier oficio, en cualquier cosa que tú quieras hacer, que quieras desempeñar, que quieras emprender, lo que sea. Tienes que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible para las personas que reconozcan tu trabajo y te dejan conocer dentro del mundo de ese oficio o esa labor que estás haciendo. Retomando lo que me dijo mi hijo, lo miré así y le dije, papi, ¿por qué tú me dices eso? Y él me dice como que, o sea, en sus palabras de niño me dice como que era una realidad, que era muy difícil vencer a este muchacho. Y yo le dije que yo lo iba a intentar. No solamente lo iba a intentar por estar dentro de la preferencia, sino también porque es un reto. ¿Y por qué no? Si otras personas lo han logrado, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Y más que todo por demostrarle algo a alguien que a mí realmente no me interesa demostrarle nada a nadie, creo que ya estoy más que comprobado, es demostrármelo a mí. No es lo mismo quedarte con la duda, no es lo mismo quedarte con el coño, lo pude haber intentado, a decir, morí en el intento. Creo que este video va para ti, para darte aliento, me estoy dando aliento a mí, también te estoy dando aliento a ti. Te trataré de transmitirte lo que he aprendido en este largo periodo de tiempo donde llevo más de 17 años en el mundo del payaso. Y creo que al final todo es lo mismo. Trabaja, 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 perseverancia, no hay nada que le gala la perseverancia y tarde o temprano vas a obtener los beneficios. Alguien me había dicho que cuando, o sea, al principio de lo que estás haciendo no vas a obtener tantos beneficios como después. A ver, ¿cómo me explico? En cuatro años vas a tener, vamos a decir, un beneficio de un año y cuando cumplas más de cuatro años, el beneficio que te demoras, o sea, lo que te demoraste es el beneficio que te demoraste en obtener. En cuatro años, después de esos cuatro años, lo vas a obtener más rápido, o sea, en menos tiempo vas a obtener mayor beneficio. Creo que me trabé un poco, pero bueno, al final sube explicarlo. Si no, si no lo entendiste, me escribes y me preguntas cuál fue el trabalenguas y yo te lo voy a explicar mejor. Hay un secreto para poder lograr cosas en lo que te gusta y es, lo primero es hacer lo que te gusta, buscar lo que te gusta. No importa si ganas dinero, si no ganas dinero, creo que tienes que hacerlo. Después con el tiempo lo vas perfeccionando y el secreto está, después de hacer lo que te gusta, hay una regla que la aprendí hace mucho tiempo, porque es la regla de las tres I, imitar, hacerle innovaciones a eso que estás imitando y después inventar. Las tres tienen que ver y creo que es hacer lo que otras personas, o sea, lo que te gusta, hacerlo, mirar a otras personas que ya lo hacen, hacerlo igual, tal cual como es, imítalo. Después eso que estás imitando, vas a ir viendo que vas encontrando tu propio estilo y con el tiempo eso que estás haciendo ya no tiene nada que ver con lo que empezaste a hacer. O sea, ya logras tu propio estilo. Hay personas que imitan, hay personas que se pasan toda la vida imitando, no estoy en contra de eso, yo, yo imito por un tiempo, ya después trato de buscar mi camino y hasta ahora me ha resultado. Si vives en Uruguay o en cualquier parte del mundo que vivas y tienes familia en Uruguay, tienes personas que les gusta la fiesta en Uruguay, por favor, hazle llegar mi video, hazle llegar mis contactos. Soy payaso hace muchos años, creo que vas a tener un buen show, creo que vas a tener un buen espectáculo. Estoy plenamente convencido de eso y creo que es lo que más me falta, o sea, creo que es lo que más falta. Darme a conocer un poquitico más dentro de acá del mundo Uruguay. Es difícil, somos culturas, o sea, tenemos culturas diferentes entre Cuba e Uruguay. Y bueno, se me hace difícil porque hacer reír a un uruguayo es bien difícil. Yo creo que ya lo he logrado y lo que más me falta es repetirme, tratar de repetirme más y más y más para que las personas o más personas conozcan que el payaso Pabilo, el payaso de Cuba, está viviendo en Uruguay. Entonces, creo que para lograr eso tienes que hacer lo que te dé la gana. Brother, ese es uno de los brothers o dama, dama y caballero, damas y caballeros, hacer lo que te dé la gana, hacer lo que te gusta y dentro, hacer lo que te gusta, hacer lo que te dé la gana. Ya lo descubrí, o ya lo descubrí, no, hace tiempo me di cuenta de eso, lo logré en mi payaso. Al principio empecé haciendo lo que otras personas hacían y con el tiempo dije, no, esto es lo que voy a hacer. Al principio no le gustaba, de hecho soy calvo y cuando me presentaba como calvo en los cumpleaños la gente decía, para el carajo. Y este tipo dónde salió, pero con el tiempo se van adaptando y yo me sentía cómodo, así que lo defendí hasta el último momento. De hecho, lo sigo defendiendo y sigo siendo el payaso calvo y hasta ahora me ha ido muy bien. Voy llegando el trabajo, así que este video no lo voy a hacer tan largo, tan extenso. Y después seguiremos hablando sobre el trabajo y, bueno, la realidad o las realidades de los emigrantes acá en Uruguay. No quise dejarlo ahí, quise continuar aquí, capaz que no se escucha muy bien por el tema de la acústica que estoy en el baño, me estoy cambiando. El mejor premio de YouTube para mí no es, como lo dije anteriormente, no es la parte económica. El mejor premio es conocer a tantas personas que me ven de tantas partes del mundo, me escriben y me dicen cosas que ustedes no se imaginan, obviamente positivas. Además, mi beneficio en YouTube no está en lo que me paga YouTube, mi beneficio en YouTube está en las personas que me contratan. O sea, yo gano actualmente o por donde, vamos a decir, por donde mejor gano es por los cumpleaños, por las bodas, por los 15, por los eventos que yo hago. Por los eventos que me contratan. Bueno, me estoy poniendo ahora el uniforme de acá. De eso vamos a hablar en próximos videos. Sobre lo que quiero hacer, porque estoy trabajando acá, pero este trabajo ya he hablado en otros videos sobre lo que pienso de este trabajo. Y es que no me da mucha libertad para hacer otros tipos de, o sea, para hacer eventos, porque me coincido con los fines de semana. A ver si tengo que pedirles a Mari, así que aprovecho Mari y me doy un gran saludo por acá. Mari es una compañera mía de trabajo, una cubana, que tengo que hablar con ella para que me cubra en los momentos de cumpleaños. Me parece que descubrí la fórmula para hacer contenido en YouTube, al menos mi fórmula. O sea, descubrí mi fórmula, voy a cambiar mi contenido, voy a cambiar la manera de hacer los videos. Seguramente tú también quieres tener beneficios con YouTube. Te recomiendo que te suscribas, te recomiendo que dejes tu comentario, te recomiendo que dejes tu pregunta, que quieres saber sobre el contenido de YouTube. Te voy a ver con mi, con lo que pienso. Ahora sí, por hoy no voy a continuar con este tipo de videos, simplemente es un experimento para mí. Quiero ver si funciona, creo que sí, creo que sí va a funcionar. Así que vamos, vamos de 5.519 personas, vamos a ver en qué tiempo podemos llegar a más de un millón de suscriptores. Sé que es algo bien, bien, o sea, creo que estoy pidiendo mucho, pero igual vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo vamos a intentar todos, lo vamos a intentar ustedes y yo. Así que suscríbete, deja tu comentario, ya lo había dicho. Y nos vemos en tu fiesta. Déjame hacer la foto, me falta hacer la foto de él. No sé si esta foto estará buena, la foto de él. Voy a hacerla, esta es la foto. La miniatura del video. La miniatura del video.